El candidato y el presidente Ángel, queremos un comentario, un adicional sobre estas 10 propuestas que hemos obtenido hoy día. Como chalaca, he propuesto que dentro de la ley de participación de renta de aduanas, se incluya en la distribución un 2% para la creación del Fondo Regional de Pesca Artesanal. Creo que el Callao es hora que les dé a los chalacos, a los pescadores, el lugar que toda la vida ha cumplido en el puerto. En este caso, con la pesca, con la alimentación. Por tanto, es viable y es posible poder realmente reactivar la economía y generar empleo justamente de calidad en ese sector.